bienvenidos bienvenidas al vídeo de liderazgo híbrido en primer lugar quién soy yo mi nombre es jesús maría pérez garcía y tengo experiencia en la consultoría estratégica y desarrollo del talento a través de las organizaciones entre mi experiencia y formación más destacada ahí pueden ver que he trabajado con empresas de primer nivel en todo lo que son escuelas de liderazgo y generar programas de alto impacto donde realmente ayude a los equipos a generar mayor engagement colaboración y efectividad de sus líderes cuidando más a su gente y en temas formativos realmente pues tengo diferentes certificaciones y acreditaciones que me permiten hablar con más propiedad de no sólo el concepto sino realmente cómo se puede implementar adecuadamente las organizaciones incorporando buenas prácticas de vanguardia para este programa cuáles son los requisitos que te recomendamos que tengas antes de arrancar y vivirlo primero que tengas un enfoque estratégico de crecimiento tanto tuyo a nivel personal que realmente quieras avanzar para tener más equipos a tu cargo y más gente a tu cargo y que desde ahí tengan más habilidades para llevarlos al éxito y que tengas experiencias experiencias previas como líder que realmente hayas vivido en algún momento espacios donde hayas tenido que dirigir gente y desarrollar gente para poder llevarlo en un proyecto en específico y que tengas experiencia con herramientas digitales que permiten la colaboración y la efectividad y la agilidad dentro de la forma de trabajo de los equipos de alto desempeño de forma íntica cuáles son los objetivos de este curso tenemos varios entre los cuales destaca el construir una visión a futuro de las organizaciones vamos a generar este tipo de pensamiento no sólo desde el hoy sino desde el mañana vamos a traer el mañana al hoy y vamos a construir desde ahí vamos a entender diferentes estilos de liderazgo y cuáles son las mejores estrategias para desarrollarlo y que desde ahí tú puedas generar un autodiagnóstico de tú cómo estás como líder y en cuál de los estilos es con el que más conectas también anticipar impulsores y barreras de los de los equipos híbridos es decir cuáles son esas resistencias que solemos encontrar y esas ventajas o oportunidades que es importante que aprovechamos como líder a la hora de dirigir equipos después algo que es clave es cómo conectamos con las personas cómo generamos esa motivación y ese vínculo para que realmente la persona esté comprometida con la causa comprometida con el proyecto y comprometida con nosotros como líderes y como equipo para que realmente pongan todo su ser para trabajar de una mejor forma y por último pues que adopte es un kit de herramientas que se de aplicación inmediata para que tu tipo de liderazgo pueda ser de más contundente y de mayor valor ¿Qué temas vamos a estar viendo en el curso de hoy? Vamos a ver una introducción donde vamos a estar enmarcando este programa después vamos a ver cuál es el marco de referencia a las organizaciones actuales, tendencias, buenas prácticas, enfoque a futuro, qué se está haciendo después vamos a entender qué es esto del líder híbrido y qué implica a su alrededor después vamos a ir directamente a cómo podemos generar esa motivación y ese engagement ese compromiso emocional de las personas con el equipo después liderar equipos híbridos ya a la hora de nosotros como líder cómo conectamos con las personas para llevarlos hacia ese logro de resultados de ahí vamos a dotarnos de herramientas digitales que nos aceleren esta efectividad y por último vamos a llegar a unas conclusiones respecto a lo que hemos aprendido durante el curso ¡Suscríbete al canal!